Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y aquí te presento las breves de la zona. La mañana de este miércoles, hombres armados atacaron las instalaciones de la Fiscalía General de la República, ubicadas en Irapuato, en la colonia Álvaro Obregón. El reporte llegó al 911 alrededor de las 6 de la mañana, donde alertaban que sujetos armados que portaban armas largas realizaban detonaciones en contra de las oficinas regionales de la FGR, dañando la fachada y una camioneta blanca de marca Volkswagen. El lugar fue acordonado por las autoridades y en el lugar fueron localizados 21 casquillos percutidos. El nuevo Hospital General Regional de León comenzará a operar hasta el próximo mes de junio, es decir, casi un año después de que se llevó a cabo una entrega simbólica de este inmueble. Así lo informó el Secretario de Salud del Estado, Daniel Alberto Díaz Martínez. En septiembre del año pasado, a cuatro días de terminar su sexenio, el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez realizó la entrega de la infraestructura sin equipamiento de este edificio para el cual se han destinado un total de 1.143.6 millones de pesos y así incluirlo en la entrega de compromisos cumplidos de su gobierno. Daniel Alberto Díaz Martínez, Secretario de Salud, justificó el retraso de la apertura ya que dijo que todavía no se tienen listos equipos muy complejos y cuyos proveedores son extranjeros y se van a utilizar en el hospital. Así es que se encuentran en etapa de prueba por lo que se trata de un tema de seguridad. Tras los bloqueos que se registraron en diferentes puntos de la ciudad de Celaya, la presidenta municipal, Elvira Paneagua Rodríguez, pidió a la ciudadanía mantener la calma y estar al pendiente. En la entrevista después de la sesión de ayuntamiento, la alcaldesa Celayense dijo tener conocimiento de los bloqueos y que ante la intervención de las autoridades federales y estatales, lo que piden a la ciudadanía es estar al resguardo. Paneagua Rodríguez señaló que la intervención de las autoridades ayudará para que el problema se vaya solucionando en un corto plazo y que por eso hay que guardar la calma. No, yo creo, con Pocos Rojos no tenemos nosotros identificados, por esta situación en lo particular no, no nos tenemos identificados, que es lo que sí sucede, pues este, mientras haya, yo creo que esta intervención tenemos que estar muy alertas, insisto, guardando la calma, pero muy pendientes también de todo lo que va a pasar. ¿Cuál es la información? Hasta aquí la información, pero yo te invito a que te quedes con nosotros a través de nuestra página zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y a las 9 de la noche te mantengas informado con Bania Jaramillo.